Carlos Julio Socha Hernández, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, hace un balance sobre los encuentros realizados con líderes durante el fin de semana. Muy contento, agradecido primero con Dios porque la ciudad de La Atalaya pues está apoyando todas las iniciativas mías, les gustó mi programa de gobierno que vamos a gestionar desde el Congreso de la República y sobre todo hablando de las injusticias que hacen el gobierno central con el norte de Santander, hay que retear la economía, hay que abrir la frontera para generar empleo, hay que disminuir el alto costo de las licencias que hoy en día es imposible para que una persona de estrato 1 y 2 pueda acceder a una licencia, pero sobre todo hablando de la calidad de gente que hay allá en ese sector porque logramos nosotros reunir a cada uno de los coordinadores, líderes de allá, y fue una reunión de más de 500 personas en el barrio Doña César que me parece algo sorprendente, donde yo no pensé que tuviera tanta aceptación allá. Felicito a nuestro gran líder, Jean Carlos, que fue el que me convocó en el día de ayer y por supuesto el compromiso es trabajar por la ciudad de Cúcuta, por el sector de Juan Atalaya y lo más importante es que cada proyecto, tanto en salud, tanto en educación, tanto en vías, tanto en infraestructura, lo vamos a cumplir porque si yo siento el respaldo de cada comunidad, de cada sector, vamos a hacer de Cúcuta a Villarosario, en otra entender, grandes ciudades, grandes municipios que generen empleo y desarrollo a toda la comunidad que es lo que necesita. Bueno, también se estuvo en el barrio Gran Colombia, donde la comunidad escuchó sus propuestas aquí en el municipio de Villarosario. Nosotros nos estamos tomando todos los barrios, felicito ayer al popular Tigrillo, de verdad que nos hizo una reunión en Gran Colombia, la gente está muy agradecida porque allá llevamos obras como ese alcalde que fui, de ese sector pavimentamos todo, casi todo a Gran Colombia y por eso fue la reunión masiva, la gente muy contenta, dicen de allá que todo político que venga de afuera a repartir mercados o teja que lo van a dejar robar. Que aquí están es con el Morocho, sencillamente, ¿por qué? Porque Carlos Ocho es la única persona que ha sido dos veces alcalde y que ha hecho obras y que ha trabajado por la tercera edad, por los danificados de la ola invernal, porque pavimentó la vía, porque colocó el gas y que desde el Congreso va a trabajar muchísimo mejor por nuestro municipio. Bueno, también en la calle Cuarta, donde queda el popular restaurante Domingol, se reunió usted con muchos líderes, con mucha gente que quería escuchar sus propuestas, ¿se dio contento? Muy contento, sobre todo felicitar a Domingol porque es un gran empresario, estuvieron varios empresarios allá, donde me están dando la oportunidad de llegar al Congreso porque cada uno se comprometió con sus empleados de las empresas, con sus negocios, los amigos, la familia, están de acuerdo con la política mía, sobre todo de restaurar la seguridad aquí en nuestro municipio y sobre todo la inversión que tenemos pensado hacer, como es la del Parque del Agua, como es la recuperación del Parque Gran Colombiano que le vamos a invertir 50 mil millones de pesos, la recuperación de la parada que también vamos a hacer un centro comercial de acero abierto y también se habló de que vamos a hacer el Parque del Agua mejor del mundo con una playa, con un playa de agua dulce y también el malecón de la parada que está radicado en la unidad de las ciudades de Algos. Todas esas propuestas que le dimos a la comunidad que nos asistió en el restaurante Domingol y que la mayoría son empresarios, están comprometidos, está también el mono Liscano, que también lo felicito que está unido a la campaña y su equipo de trabajo. Esperamos que todos unidos alcancemos la meta de que Villarrojario saque 30 mil votos marcando la UY en el número 105 porque es la mejor opción y si logramos hacer las cosas desde el local, como será desde el gobierno central que es donde está el billete para poder transformar y seguir trabajando por nuestro municipio.